¿Qué es la película de Álvaro Torres Crespo? Es nuestra, que es del continente. La orería, la búsqueda del oro como metáfora y también como acto como tal es muy nuestra, muy de estos países. Entonces me emociona muchísimo ver tanta gente joven, tantos colombianos, tanta gente de América Latina y poder compartirla que me emociona mucho. No había venido a Cartagena nunca y tampoco al festival. Soy sorprendido, es el primer día, pero siento una energía buenísima, como pocos festivales que yo había visitado antes. Sabía, desde que empecé a hacer cine hace unos años, uno empieza a escuchar, claro, de Cartagena. Y sí había escuchado la importancia y que son muy selectivos con sus películas, que es una curadoría muy especial. Pero hasta el llegar aquí es que me doy cuenta, ¿verdad? Que es un espíritu totalmente distinto. Es muy diferente, me tiene muy contento. Más que como director que comparte una película aquí, estoy feliz de ver tantas películas. Y andar caminando de cine en cine y conversando sobre películas, eso es como lo que más me gusta, ¿verdad? Yo estudié economía en Costa Rica. Yo soy economista, bueno, fui economista, me gusta decir, ya no. Y hice estudios de posgrado en economía. Y me fui a trabajar a la península de Osa, que es una región, una región, pues no perdida, bueno, un poco perdida, un poco olvidada en Costa Rica, en el Pacífico Sur. Me fui a hacer proyectos de desarrollo comunal, como economista. Pero estando ahí me di cuenta, empecé a escribir mucha poesía, empecé a escribir mucho, empecé a leer. Y nunca había usado una cámara, pero me compré una. Es un cuento un poco cliché, pero me compré una camarita. Y en resumidas cuentas, dos años después dejé la economía para estudiar cine. Pero antes de irme a estudiar cine a Estados Unidos, conocí a los horeros, a los hombres que buscan oro. Y yo me dije, puña, yo quiero en algún momento regresar aquí a hacer algo. Y efectivamente, cuatro años después, desde esa semillita, regresé a la península de Osa, al Parque Nacional Corcovado, conocí a los hombres y pasé tres años con ellos filmando. Tres años donde los visitaba frecuentemente, un mes, dos meses, una semana, dos semanas. Durante tres años estuve con ellos. Entonces fue, este trabajo en realidad, puedo decir que es mi transición de economista a cineasta. Ahora ya no, por eso te digo que yo digo que fui economista, porque ya no. Pero esta película es como la culminación de esa transición. Porque a los horeros en su momento los veía de un ojo de economista. Pero los terminé viendo desde un ojo, no sé, más poético, más como cineasta. Es mi primer largo, ¿verdad? Es mi primer largometraje y justo después de este viene, ya estoy trabajando el próximo, pero es de ficción, ¿verdad? Y cuento esto porque mis cortos han sido tanto de documental como de ficción. Me interesa muchísimo ambos. Cuando estoy haciendo un documental me empiezo a desesperar por hacer ficción. Y cuando empiezo a hacer una de ficción también rápidamente me entra como el, verdad, el bicho de hacer este documental. Entonces todos mis trabajos hasta este punto eran cortitos documentales y ficciones. Que tuve la suerte de que estuvieran en varios festivales en el mundo. De hecho esta película en su inicio fue un corto. Esta que está aquí en Cartagena, Nosotros las Piedras, se llamó El Lugar Indeseado como cortometraje. Pero me di cuenta que quedó, que no fue suficiente para ser justo con la historia de estos hombres. Entonces pasé dos años más con ellos. Esa fue como la transición de cortometrajes a largos. Y ahorita estoy de nuevo en la península de Osa, en el mismo lugar, pero haciendo una ficción de un guión que escribí hace dos años. ¡Wow! Sí.